Música Tengo una alegría en el campo, pero en Madrid Tengo una alegría en el campo, pero en Madrid Me la paso todo el tiempo, pensando en que se va a ir Me la paso todo el tiempo, pensando en que se va a ir Me la paso todo el tiempo, pensando en que se va a ir Me la paso todo el tiempo, pensando en que se va a ir para tener la vida o eres lo que se va a ir para tener la vida cuando salga en casa y en la puerta está acá les pongo las llaves y no me va a tener la vida hoy me evita donde un perro un perro de su tomano va guardado en la cartera y vuelve a cada rato y vuelve a cada rato ¡Abrino a la abuelo! Es dulce como la miel, suave como el algodón, es dulce como la miel, suave como el algodón. Esa negra a mi me tiene, de hecho todo el corazón, es dulce como la miel, suave como el algodón. Por eso voy a llevármela para tener la vida, los sabores de mi bebé vienen apasionados, por eso voy a llevármela para tener la vida, por eso voy a llevármela para tener la vida. ¡Aquí canta la ara! Es una negra bonita, no se va a poder llegar. Es una negra bonita, no se va a poder llegar. La próxima vez que vengan, yo me la voy a llevar. La próxima vez que vengan, yo me la voy a llevar. Los sabores de mi bebé vienen apasionados, por eso voy a llevármela para tener la vida, por eso voy a llevármela para tener la vida. ¡Por eso voy a llevármela para tener la vida, por eso voy a llevármela para tener la vida.